5 adultos fueron arrestados este fin de semana y se enfrentan a cargos de abuso de menores en Estados Unidos por las condiciones infrahumanas en las que mantenían a 11 niños en una apartada residencia situada en una zona desértica de Nuevo México, según recogieron hoy diversos medios. La operación comenzó el pasado viernes, cuando agentes de la oficina del alguacil del condado de Taos, donde se encuentra la residencia, recibieron un mensaje reenviado por las autoridades del estado de Georgia de donde eran oriundos dos de los arrestados en el que uno de los menores denunciaba que no recibían comida ni agua. Nos estamos muriendo de hambre. Necesitamos comida y agua, rezaba el mensaje que fue difundido por la oficina del alguacil a través de un comunicado publicado en su página de Facebook. Tras obtener una orden de registro, los agentes accedieron a la residencia, donde se encontraban los 11 menores, de edades comprendidas entre los 12 meses y los 15 años, acompañados de cinco adultos, dos hombres y tres mujeres. Los pequeños estaban en un remolque que se encontraba bajo tierra y cuya entrada permaneció oculta bajo unos plásticos. Los únicos alimentos que vimos fueron unas pocas papas y una caja de arroz en el remolque, pero lo más impactante fue encontrar a cinco adultos y 11 niños que tenían aspecto de ser refugiados del tercer mundo, sin comida ni agua, pero también sin zapatos e higiene personal, señaló el alguacil y Río Gref en el comunicado. Las autoridades procedieron a entregar a los menores a los servicios sociales y a detener a los dos hombres, Siraj Waj y Lucan Morton, quienes se encontraban fuertemente armados. Cada uno de los cinco adultos se enfrenta a 11 cargos de abuso de menores, debido al abandono en que se encontraban los niños. Al día siguiente, los agentes decidieron arrestar también a las tres mujeres, quienes podrían ser las madres de los niños, según informaron este domingo las autoridades. Estas tres mujeres son Hany Leveille, de 35 años, Ujra Waj, de 38, y Subana Waj, de 35. Tras ser arrestadas sin que presentaran oposición, fueron trasladadas al Centro de Detención de Adultos del Condado de Taus. Más noticias en MSN Toño Esquinca. Me sumo a Andrés Manuel López Obrador. La policía rescata en Nuevo México a 11 niños secuestrados. Vídeo de Reuters, haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Una fedra inédita se representa en el Festival de Mérida. Lolita interpreta a la reina de Atenas, que se debate entre la razón y la pasión, entre el deseo y los remordimientos. Reuters la última medida de Nicolás Maduro para combatir la crisis económica. Divida la sociedad venezolana. Ascenso de todos los vehículos del país para racionalizar el consumo de gasolina y evitar el contrabando hacia otros países. Reuters, la rena alza aún desde el punto de vista de los influencers combinan trabajo y diversión en uno de los festivales con más acogida del verano. Reuters un cancelar 0012, configuración desactivado HDHQS de lo la policía rescata en Nuevo México a 11 niños secuestrados. Reuters, ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente una fedra inédita se representa en el Festival de Mérida. Reuters una 56, la última medida de Nicolás Maduro para combatir la crisis económica. Reuters una 42, la rena alza aún desde el punto de vista de los influencers. Reuters una 14, los deberes que se lleva Sánchez de vacaciones. Reuters 218, España pasa la noche a 30 grados. Reuters una 26, un niño de 12 años hace historia en México. El ser admitido en la Universidad. Reuters 052, nuevo récord de paracaidismo femenino. Reuters 053, Tokio, el café que te deja jugar con decenas de perritos. Reuters 1 a 7, Pedro Sánchez cumple dos meses al frente del gobierno. Reuters 2, 3, España en alerta naranja por altas temperaturas. Reuters 1 a 2, el ébola vuelve a atacar y mata a 20 personas. Reuters 052, incautadas 2 toneladas de cocaína en un narco submarino. Reuters 041, la pesca de camarones arranca en menos de un mes. Reuters 050, guerra de pinceles y tenedores en Montmartre. Reuters 055, estalla una moto eléctrica dentro de una casa. Reuters 033, Pedro Sánchez ganaría las elecciones generales según la encuesta del CIS Reuters. Reuters 1 a 20, siguiente. Reuters 055, estalla una moto eléctrica dentro de una casa.